En tu piel hay algo que me hace soñar Digo quiero estar, quiero volver La mujer de mis sueños, de mis pensamientos Por la que me empeño de tener un minuto de su tiempo Con la que mi futuro está completo, con la que yo firmo mi firmamento Con la que pasaría el mejor de los momentos La que en todos lados la veo, la que en el sueño más profundo la deseo Si no estoy a su lado yo muero, yo muero Yo creo que hay algo que me hace soñar Digo quiero estar, quiero volver Tú eres la mujer de mis sueños, pasan y pasan los años Y de ti yo sigo enamorado, quiero estar contigo por toda la eternidad No soportaría si me mandas a volar Recuerdo aquellas dos madrugadas, cuando no dejaba de pensar en ti Tú eres el control de Tepsí para dormir Eres coqueta y vanidosa, pero eso no te quita lo preciosa Eres especial, diferente otra nena Mi corazón a ti te pertenece, todo tu ser me enloquece Errores del pasado a ti te han afectado Pero darte cuenta que de ti me encuentro enamorado Si no te tengo a mi lado Mi estado es desesperado porque me has descubierto otro lado Si, a ti estoy atado Si, hay algo que me hace soñar Digo quiero estar Quiero volver Soñando, despierto, imaginando Lo ideal que fuera estar contigo Amarte, cobijarte, ser tu abrigo Pienso en decirte lo que siento Pero no me atrevo Pues eres la única belleza que a mi no lo miego Dueña de mis sueños, de mis corazones La única persona que ha hecho que yo pierda la razón La única entre muchas Aquella que le grito y le grito y no me escucha Escucha, gente, suspiro al verte Muero por tenerte, abrazarte, cantarte al oído Recuerda que sin ti yo me siento vacío Y es un desafío Pues eres como te soñé y a ti yo soy adicto Y no me rendiré, no me resisto ¿Qué? Hay algo que me hace soñar Digo quiero estar Quiero volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!